El Tiempo en la Araucanía es presentado por Oregón Restaurant, la mejor caridad y atención Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Espacio del Tiempo A continuación los invito a revisar el pronóstico para este 22 de septiembre En Temuco y Padre las casas tendremos un cielo cubierto con una mínima de 3 grados Pero esto irá variando durante la tarde a una jornada con un cielo soleado Con una máxima de 18 grados En la provincia de Mayeco, día soleado para Angol Con una mínima de 4 y una máxima de 20 grados Al igual que en Victoria, quienes tendrán agradables 17 grados Curacautín también disfrutará de un día soleado Con una mínima de 9 y 18 grados de máxima En Lonquimay, mínima de 4 y máximas de 17 grados En la provincia de Cautín, a Villarrica y Pucón En la mañana les espera un grado de mínima Mientras que en la tarde contarán con una jornada despejada Con 18 grados de máxima Cielos parciales para Curarreüe Con una máxima de 17 grados En Melipeuco contarán con cielos parciales Y en Milcún contarán con una mínima de 8 en la mañana Y durante la tarde, agradables 17 grados de máxima Porque las mañanas de nuestro canal son las más entretenidas Los invitamos a sintonizar nuestra gente El Matinal del Sur, de lunes a viernes de 10 a 14 horas Junto a la conducción de Claudia Peñalillo y Claudio del Mar Quienes alegrarán y acompañarán todas tus mañanas Continuamos revisando el tiempo en la provincia de Cautín Jornada despejada para Puerto Saavedra Con máxima de 16 grados 8 de mínima y máxima de 17 para Teodoro Smith y Gorbea Al igual que Loncoche a quienes les esperan 17 grados de máxima Revisemos a continuación cómo estará el tiempo en nuestro sur del país Agradable sol para Concepción Que presentará una máxima de 19 grados Al igual que Valdivia Que les esperan 17 grados de máxima Soleado también para Puerto Mon 14 grados de máxima para Castro Y finalmente agradables 14 grados de máxima para Coyaique Y es así como llegamos al final del tiempo Muchas gracias por su sintonía Y recuerde que a partir de las 22 horas Nuestro canal está autorizado para transmitir Programación para mayores de 18 años Siga con nosotros Para mostrar un buen restaurante Podríamos hacerlo con miles de imágenes Pero hemos dejado eso de lado para que puedas escuchar La alegría Las emociones Lo romántico y todas las sensaciones De estar en el mejor lugar Oregon Restaurant Que claro, tiene todo lo demás Los mejores platos en carnes y pescados Buenos vinos Y un maravilloso salón de eventos Oregon Restaurant Buena comida Y la mejor atención Recreo 530 Temuco